Hola, ¿qué tal amigos de CIO Noticias? Bienvenidos. Es un placer saludarlos desde aquí, bueno, no tanto por la razón, ¿verdad? Como ya les comentaba mi amiga Karen, mi compañera Karen, pues hoy hemos pasado a la fase 2. Lugares públicos están cerrados y pues, bueno, pues aquí estamos viviendo desde casa. Bueno, yo he escuchado últimamente muchas personas que pues que no están haciendo, tomando conciencia un poco de la situación que realmente estamos viviendo. Y pues por eso quiero platicarles un poco de los famosos que ya han, que pues ya han hecho público su padecimiento, ¿no? Que ya han compartido esta situación que están sufriendo de, con este padecimiento. Y pues uno de los artistas famosos que estos días se ha destapado, o se ha destapado más bien que tiene coronavirus, es este Plácido Domingo. Es uno de los que ya ha comentado a través de Twitter que se encuentra pues ya en cuarentena, como todas las personas que están infectadas deberíamos, deberían de hacer, ¿no? No deberíamos tomar conciencia de, de en verdad lo que, lo que significa esta situación, ¿no? Otro de los famosos que también, bueno, en este mismo sentido ya, ya están padeciendo de esta enfermedad. Es Harvey Weinstein que pues había sido, había sido ya declarado culpable por varios, este, delitos de acoso sexual. Y pues ahora mismo en la penitenciaría, él ya se encuentra pues con este padecimiento y sumado pues sufre de diabetes, de otros tipos de padecimientos que se sabe ya complican esta enfermedad, ¿no? Otra de las famosas que también a través de sus redes sociales hizo, compartió, que comenzó a sufrir de este padecimiento fue Itziar, Itziar Ituño de la Casa de Papel, famosa por ser la inspectora. Esa es otra de las famosas que también ya ha compartido, que se encuentra en casa, bien de salud, pero sufriendo todas las, bueno, más bien bien dentro de lo que cabe, pero sufriendo las complicaciones que, que esta enfermedad ha traído. Y pues, como se ha comentado, una persona pues puede infectar a muchas y, y este, en el caso de la pareja, pues también ya, ya ha infectado a su esposo, ¿no? Otro de los casos famosos de los que se ha hablado últimamente en, en, en televisión, sobre todo, es el, el caso de la conductora Odalis, Odalis y su esposo Patricio Borghetti, la conductora de, eh, cuéntamelo ya, eh, se, se comentó, se dijo que ella estuvo en contacto con dos de los, eh, trabajadores de Televisa que, que, que dieron positivo a coronavirus. Así fue como ella se fue a realizar, eh, el test, eh, para, para esta enfermedad, y dio positivo también, eh, su esposo, Patricio Borghetti, y fue así como los dos también ya están en, en casa, eh, tratando de compartir a través de redes sociales, de concientizar a la gente que, que, pues esto es, es una realidad que está pasando y que, que, que estamos en peligro si no, si no, si no respetamos, ¿no? Estas, estas, estas medidas que está, que estamos, que está dando el gobierno, ¿no? Otras de, otros artistas también que ya han sido diagnosticados con coronavirus, pues fue el caso de Tom Hanks, también fue el caso de Idris Elba, que es, este, que sale, es protagonista de Titanes del Pacífico, también fue Heine Dalentor, es, es conocido por esos personajes, y, pues, él también ya, ya comenta que está, eh, aislado, y, pues, estas medidas son las que ellos han tomado en casa, a aislarse de su familia, de sus seres queridos, para, pues, ahora sí que no provocarles un, un, un mayor problema. Es una cuestión de conciencia, la verdad es que es una cuestión de conciencia, el, 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 el darse cuenta de que, que cualquiera corre el peligro de infectarse de este grave padecimiento. Muchas personas no, no tienen la posibilidad de, a lo mejor, estar en su casa, pero, pues, las personas que podemos hacerlo, podemos aportar un poco y, y, y evitar este contagio. Como vemos, este virus ha afectado parejo a, 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 a gobernadores, a, a, a artistas, a cualquier persona de edad, no, 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 no respeta géneros, absolutamente nada. Entonces, pues, pues, para tomar un poco de conciencia acerca de esta enfermedad. Bueno, yo me despido, soy Karina, para Cien Noticias, adiós. Y una de las películas esperadas por todo el público que, que se ansiaba estrenarse era la de Un Lugar en Silencio, que era la segunda parte. Se estrenaba el 19 de marzo y, pues, debido a todo esto, pues, tuvo que ser por pospuesta. Los directores y los mismos actores de esta película fueron los que mencionaron que, debido a todo esto, tenía que ser por pospuesta la película y que, por el momento, no iban a dar ninguna fecha porque, pues, ellos esperaban que se calmara todo esto para que, para que vieran continuación de, del estreno de la película. Otro de los estrenos que Disney iba a lanzar para este mes, de marzo, era el de la película de Mulan. Supuestamente iba a ser lanzada este 21 de marzo, pero aún no habían definido bien la fecha y, repito, o sea, por lo mismo de todo esto, pues, fue pospuesta. Igual, no saben hasta cuándo, hasta cuándo será su estreno, aquí en México y en otros países. Y, pues, otra película que fue afectada por todo esto fue Rápidos y Furiosos 9, que salía en mayo. Pero productores, actores, decidieron tomar sus medidas de precaución y pospusieron hasta abril, pero del siguiente año. Bueno, se suponía se estrenaba este mes de mayo, pero decidieron posponerla hasta el 2021 del mes de abril. Otra película que igual estaba súper, súper esperada y también por mí fue la de Sin Tiempo para Morir, que es una de las continuaciones de la saga de James Bond. Y esta estaba programada para la cartelera de abril, pero debido a todo esto, igual productores, directores y demás decidieron posponerlo todo esto hasta noviembre, esperando que ya pasara todo esto del coronavirus, debido a que, pues, muchas personas y hasta actores de películas muy famosas han sido contagiados por este virus. Hola, ¿qué tal, amigos de CIO Noticias? Con gusto de saludarles y sumándome un poco a estas notas que han venido dando mis compañeros, me gustaría compartirles a mí acerca de esta estrategia que ha venido realizando la Secretaría de Educación Pública, denominada Aprende en Casa TV. Esto es enfocada para que los menores continúen sus estudios durante esta contingencia sanitaria que se vive a raíz del coronavirus. Bueno, también recordemos que, a su vez, esto se suma a lo que sería la Jornada Nacional de Sana Distancia, lanzada por la Secretaría de Salud. Y, bueno, aquí tenemos un poco unos programas que serán lanzados a través de televisión abierta para que los menores continúen con sus estudios, como bien lo comentaba. Esto inició a partir de ayer y tendremos los canales de 11 Niñas y Niños TV y Ingenio TV, los canales 11.2 y 14.2 de televisión abierta en los segmentos que serían el preescolar, nivel preescolar, nivel primaria, nivel secundaria y bachillerato. Me gustaría compartirles un poco los horarios que se realizan estos programas. Serán de lunes a viernes a partir de las 9 a 12 para nivel preescolar y nivel primaria. Y será después media hora para un segmento de inglés. Esto es en canal 11 Niñas y Niños. Posteriormente, también en el canal Ingenio TV, como les comentaba, en los horarios de 8 a 11 de la mañana y de 11 a 1 de la tarde, en estos horarios para los niveles de secundaria y bachillerato. En las recomendaciones, sabemos que estamos pasando por los momentos que se deben evitar estos contagios.